En diciembre España y el consorcio suizo-alemán presentarán propuestas de financiamiento y ejecución del corredor ferroviario bioceánico de integración. Así lo dio a conocer el Ministerio de Obras Públicas. Desde que se concretó el estudio de factibilidad en 2016, se inició las gestiones para dar a conocer y socializar el proyecto entre los gobiernos de Perú y Brasil, por ser el eje troncal del corredor, ya que unirá Atlántico con Puerto Santos y el Pacífico con Puerto de Hilo. A estos países se sumaron Uruguay y Paraguay, además de España, Alemania, Suiza, Reino Unido y Rusia. Que expresaron su interés en sumarse y financiar el tren bioceánico planteado por Bolivia. De acuerdo a la cartera de Estado, no se tiene un plazo fijo para la presentación de propuestas, ya que como el Estado plurinacional ha motivado a países y a empresas a sumarse al proyecto, España presentará en la siguiente semana su planteamiento de adhesión. Cabe recordar que a inicios de este mes el gobierno de España, a través de un comunicado oficial, propuso financiar la ejecución del corredor mediante sus agencias de cooperación económica.